¿Denuncian la demanda oficial de la autoridad constitucional electoral? ¿Van a acatar la resolución? Sí, claro, definitivamente. Las resoluciones de la autoridad se cumplen y se acatan independientemente de que nos guste. Probablemente, en su momento, dependiendo de la resolución, tendríamos los elementos necesarios, si es así, para seguir continuando en otras instancias. Pero independientemente de lo que se dicte, el Partido de la Universidad Institucional respetará al Ministerio Público, respetará a los órganos electorales, a lo dependido, claro que sí. ¿Ustedes tienen plena seguidencia? Nos hablamos por unas llamadas de padres de familia, nos hablamos por las redes sociales, por el video que subieron. Entonces, pues ahí están las evidencias. Ya lo que digan los demás, lo respetamos. Eso es precisamente lo que culmina el día de hoy con esta firma. Hacer un llamado a nuestros ciudadanos, a los que simpatizan con nuestros partidos, a los propios candidatos y a nuestros corregionarios. Usted no se deja llevar por ese tipo de voces, que realmente digo que es una manifestación ciudadana, pero que no le abona a la democracia, que es el objetivo de una campaña política. Sí, y también en el caso de, ya yéndonos más por el lado de las campañas, creo que lo más fuerte o la campaña más negra se está viendo en las redes sociales. Sí. Con esto pretenden que al menos los afiliados controlen la manera... Claro, por supuesto. Desde luego que esa es una presentación en el documento. Dice que hacemos un llamado a nuestros corregionarios, a los integrantes de los partidos políticos, a los que simpatizan con los partidos políticos, a evitar ese tipo de manifestaciones negativas en contra de los candidatos, de sus propuestas o de las ideas. Muy bien lo dice la señorita, todos tenemos derecho a manifestarnos, pero no tenemos derecho a dañar la imagen de los propios ciudadanos, de los propios candidatos. No tenemos derecho a insultar, no tenemos derecho a hacer campañas negras. Finalmente, si no estamos de acuerdo con algún candidato, con alguna propuesta, pues hay muchas formas de manifestarlo en la educación. Bueno, que nuestra opinión jurídica y de partido, pues es un asunto que no prosperará. Es una situación que va a resolver el Instituto Electoral, primeramente, o el Tribunal Electoral, o la ley en materia penal, en este caso, pero nosotros consideramos que lo que hizo el candidato fue una plática con ciudadanos, padres de familia, no se habló ni de propuestas, ni de temas políticos, mucho menos se entregó propaganda, ni se pidió el voto. Entonces, esto no permite, no transgrede la ley electoral. Entonces, finalmente, pudiera ser un llamado para que se eviten este tipo de actividades para rotar el área. ¿Se acercó el candidato con ustedes para expresarle su situación? Ah, sí, por supuesto, inmediatamente que sucedió esta situación. Lo platicamos en reunión, incluso con el propio jurídico, donde revisamos este tema y revisamos si no hay transgresión a la ley electoral. Te ponía un ejemplo, y está vigente, hay una invitación del CETIS a que incluso ayer se presentaron algunos candidatos, nosotros no pudimos acudir por agenda ya marcada como la visita de Margarita Zavala, ex primera dama. No pudieron asistirnos sus candidatos a CETIS, pero muchos partidos políticos asistieron, hablaron de propuestas, hablaron de campañas políticas y entregaron propuestas. Entonces, llegando a ustedes, ¿quién transgrede la ley? O sea, es una invitación de la propia institución educativa, estuvo enterado el INE, así que no pasaría absolutamente nada. No transgredimos la ley. Muchísimas gracias.